Hola, bienvenidos, hoy voy a avanzar el avance semanal de los capítulos 224 a 228 de la serie La Promesa, que se emite de lunes a viernes a las 4 y 30 en la una. Gracias a vosotros ya somos más de 3.000 suscriptores y me gustaría llegar a los 5.000 suscriptores y seguro que con vuestro apoyo lo conseguiré. No olvidéis de darle un like, y suscribirse al canal, y de darle a la campanita y darle a todas las notificaciones para que os llegue el aviso de cuando voy subiendo mis vídeos. Y recuerda que si quieres puedes hacerte miembro VIP. Para hacerlo solo tienes que darle al botón unirme y conseguirás ventajas exclusivas de las telenovelas de tu vida. Y recuerda que si quieres puedes hacerte miembro serie adicto para hacerlo solo tienes que darle al botón unirme y conseguirás ventajas exclusivas de las telenovelas de tu vida. Avance capítulo 224, lunes, 6 de noviembre Curro descubre la carta de Dolores. Jimena no piensa darse por vencida, y mucho menos se rendirá sin luchar. Ahora se hace la ofendida y toma la decisión de no asistir al baile de máscaras organizado por la marquesa. La esposa de Manuel está decidida a dejar en evidencia a los Luján como venganza por la actitud del señorito con ella. Hannah, por su parte, se mantiene distante con Manuel, mientras que Abel no le guarda el secreto y pregona su amor a los cuatro vientos. Por otro lado, Catalina le pide a Pelayo que medie para solucionar el robo del dinero de las mermeladas. No obstante, cuando el conde pide explicaciones a Cruz, ésta se burla de él y le recuerda la misión para la que lo hizo llamar, que no es otra que engatusar a Catalina y llevársela de allí. Paralelamente, Margarita se siente frustrada porque Lorenzo no deja de ponerle palos en las ruedas para que no logre sacar adelante sus negocios relacionados con su parte de la finca. Catalina intenta echar un cable a su tía y le busca un ayudante inesperado, el mismísimo Tadeo. En cuanto a Salvador, el Lacayo cree que su compañero López esconde algo, algo que no logra tampoco sonsacarle María Fernández. Lo cierto es que López está pensando seriamente aceptar la oferta de trabajo de Margarita para ser chef en un restaurante de la capital. Otro que oculta algo es Rómulo, que además está muy irascible con los criados, hasta el punto de que Doña Pía tiene que llamarle la atención. En mitad de todo esto regresan Petra y Feliciano tras dar sepultura a su padre, fallecido en extrañas circunstancias. Y Curro, en su última visita a Ramona, a la que ya trata como si fuera su abuela, descubre por accidente la carta de Dolores que la anciana llevaba años ocultando. Al leerla, el hermano de Jana será de pronto consciente de sus orígenes y tendrá entre sus manos una información que cambiará su vida para siempre. Avance Capítulo 225, Martes 7 de noviembre el plan de María y Jana que podría costarles el empleo. La carta hallada por Curro contiene una información muy sensible capaz de hacer temblar los cimientos de todo su mundo conocido. ¿Qué hará con lo que ha descubierto? Lo compartirá con Jana. Por otro lado, Catalina cada vez está más enamorada de Pelayo, que no deja de colmarla de atenciones. La hija del marqués comienza a preguntarse si el conde no sería un excelente compañero de vida, además de aliado en los negocios. Mientras tanto, llega la hora de la fiesta de disfraces y todos los habitantes del palacio se disponen a elegir sus atuendos. Sin embargo, un cambio de última hora generará una tremenda confusión. María, de hecho, sigue obsesionada con colarse en la fiesta. Intenta convencer a Jana, sin tener en cuenta que, de ser descubiertas, acabarán despedidas en el acto. Avance Capítulo 226, Miércoles 8 de noviembre la huida de Manuel y Jana. La fiesta de disfraces está siendo un éxito y, pese al riesgo que supone, María Fernández despunta como la reina de la pista sin que nadie pueda imaginarse cuál es su verdadera identidad. Al mismo tiempo, Manuel y Jana, protegiendo sus identidades bajo las máscaras, dan rienda suelta a la pasión a la vista de todos, lo mismo que Catalina y Pelayo. Cuando llega a oídos de Jimena que Manuel ha pasado toda la noche bailando con una misteriosa rubia, la mujer se enfrenta al hijo de los marqueses para pedirle explicaciones por su humillación. Manuel, harto de todo, toma la decisión de poner punto y aparte y se marcha de la promesa en su aeroplano. Pero no lo hace solo, pues Jana le acompaña. Otro que se va temporalmente es Abel, que debe atender en Córdoba a los heridos en la explosión de una fábrica. Y Simona, tras leer la carta de su antoñito, se ve incapaz de contestarle, bloqueada por años y años de sentirse ignorada. Avance Capítulo 227, Jueves, 9 de noviembre La furia de Cruz y la pasión de Manuel y Jana. Manuel ya no está y Cruz se desespera, pues no sabe dónde ha ido ni con quién. Hasta que descubre que su hijo le ha dejado una nota donde explica los motivos de su ausencia y desvela el nombre de la persona que le animó a irse de la promesa, lo que desatará la furia de la marquesa. El señorito, mientras tanto, está en una paradisíaca playa junto a Jana, lejos de todo, donde pueden conocerse a fondo y entregarse el uno al otro. En cuanto a Simona, su bloqueo con la carta de su hijo es real, hasta tal punto que Candela pedirá ayuda a Lope para convencerla de escribir a antoñito. Por otro lado, Rómulo sigue con sus lecciones a Mauro, pero, en el transcurso de las mismas, el lacayo descubrirá por fin el terrible secreto que oculta el mayordomo de los Luján. Avance Capítulo 228, Viernes, 10 de noviembre Jimena no puede más y Ramona quiere marcharse para siempre. Tras la fiesta de disfraces, el marqués felicita a Mauro y Rómulo por su trabajo. La marquesa, sin embargo, parece no estar muy satisfecha con la calidad del menú servido. Esto molesta mucho a Simona y Candela, que se han visto muy cuestionadas desde que Lope fue apartado de las cocinas. Para levantar los ánimos, Doña Pía anuncia que pronto llevará a Diego y Toa la promesa para que puedan disfrutar un rato de él. Todos estallan de alegría, menos Petra. Mientras tanto, Margarita y Tadeo han congeniado sorprendentemente bien, a la vez que Catalina y Pelayo preparan otro pedido de mermeladas. En cuanto a Ramona, la anciana toma la decisión de abandonar Luján y volver junto a su hijo, pero Curro le suplica que espere al retorno de Jana para despedirse de ella. Y la ausencia de Manuel es la que enfurece a Jimena, que no puede ni imaginarse que su esposo está con su doncella viviendo su romance en una playa lejana. Tras la llamada desesperada de Jimena, la duquesa de los infantes se presenta en la promesa para pedir explicaciones por la humillación tan grave que está sufriendo su querida hija.